Muy bien, después de haber compartido con ustedes la presentación de Ultravioleta en la sala de teatro de Adatice, le damos la bienvenida a Manuel Orellana y a Rodolfo Luca, el dúo Orellana-Luca en nuestros estudios. ¿Cómo les va chicos? ¿Qué tal Walter? ¿Cómo te va? Gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La invitación, la verdad que nos llena de orgullo participar ya de los programas que tienes en la radio y bueno, y ahora con esta nueva propuesta en la televisión, muy agradecido. Bueno, muchas gracias por la visita a ustedes. Les quiero preguntar, ¿sigue la presentación del disco Habitantes de mi Tierra por gran parte del país también en septiembre? Sí, sí, sí. Estamos, por suerte, trabajando mucho con el tema de las presentaciones en diferentes lugares, en otras provincias, sobre todo. Y vamos a seguir también en septiembre presentando por, vamos a ir a Buenos Aires, vamos a andar por Neuquén, Zapala. Ahora, hace poquito también, hace dos fines de semana atrás, hemos andado por Comodoro Rivadavia y anoche justamente en Pampa, el Infierno, el Chaco. Así que bueno, estamos, por suerte, con trabajo y presentándolo al disco. El disco Habitantes de mi Tierra se instaló definitivamente en la gente, ya lleva un tiempo y está muy bien en cuanto a ventas también, ¿no? Sí, así, así por lo menos se ve reflejado, ¿no? Tenemos el apoyo de mucha gente que día a día está preguntando, ¿no? Como por medio de las páginas de internet, por medio de las peñas, de donde estamos moviéndonos, ¿no? También la gente ya muestra que tiene el disco, sí, se ha dado sobre todo eso, ¿no? El apoyo de la gente ante una producción independiente, ¿no? Como lo ha sido el disco, claro. Así que sí, muy contentos, conformes con lo que ha sido todo el disco. La verdad que hemos apostado en algo popular, como lo decíamos, como lo veníamos anticipando antes de que sea y se ha convertido un poco en eso, ¿no? Así que... Suerte, la gente por ahí canta los temas, donde vamos a tocar, así que... Eso es importantísimo. Les pido que me esperen un segundito nada más, quiero que cantemos algo. Mejor dicho, les voy a pedir que canten algo ustedes. Yo los voy a ir acompañando. Quiero que me inviten, o los invito, mejor dicho, a ver, junto con nuestros amigos en este domingo especial, la segunda nota, la segunda parte, mejor dicho, de una nota que ha realizado nuestro periodista acreditado en Buenos Aires, Diego Arias, sobre la mamantula. La vemos a la nota y venimos con los chicos de Orellana Luca que van a cantar en este pago donde nací, en este domingo, bien Santiago. ¡Gracias!